estamos llegando al final de esta serie de vídeos obviamente luego seguiré con con vídeos un poco más avanzados pero por lo menos vamos a cerrar este ciclo hablando de cómo hacemos una mezcla o un bounce acabo de abrir la sesión que guardé como respaldo para mostrarles esto aquí en el escritorio tengo esta carpeta que dice respaldo ok y básicamente le di doble clic aquí al respaldo esta es la sesión que tengo abierta por disciplina lo que voy a hacer ahora es darle un 6 más y cambiarle aquí a 12 55 porque es la secuencia que llevamos y que le vamos a llamar mezcla y bounce y ahí tenemos nuestra sesión con el nombre correcto cómo funciona un bounce o por qué se le llama bounce básicamente el nombre de bounce viene cuando hacíamos mezclas en formato analógico que mezclamos todos los canales de la cinta en una mezcladora y luego el resultado de la mezcla o el máster que salía de la mezcladora lo enviábamos a otra grabadora entonces lo rebotábamos a otra mezcladora y de ahí viene el término bounce bounce es rebotar podíamos rebotar hacia afuera a otra grabadora de dos canales o podíamos rebotar hacia adentro de la misma grabadora de la cual estamos obteniendo los canales originales y ese bounce se podría hacer a dos canales libres dentro de la grabadora digamos si tenemos una grabadora de 12 canales por poner un ejemplo podríamos grabar 10 canales y hacer un bounce de esos 10 canales en los dos canales restantes pero en este caso pues vaya hacemos el bounce a un disco ok entonces cómo funciona esto lo primero que tenemos que considerar es que las cosas ya estén sonando como queremos que suenen y la otra es que hagamos una selección no es forzoso hacer la selección de hecho no es obligatorio hacer la selección pero nos conviene hacer una selección para indicar la pro tools desde dónde queremos empezar a reproducir y hasta dónde queremos terminar de reproducir en este caso mi mezcla llega el segundo 20 pero me estoy extendiendo un poquito más a la derecha y aquí también podemos decir que esto quede exactamente en 21 segundos por poner un ejemplo y ahí tenemos una selección de 21 segundos completos desde el principio de la sesión hasta el final esto es muy útil porque si no hace selección y tal vez tenías un audio perdido aquí al final de la sesión pro tools va a ser el bounce de todo y tal vez un bounce de 21 segundos te lo quiere exportar como algo de varios minutos eso no tiene caso otro escenario si tu sesión no empieza inmediatamente después de que empiezas a reproducir puede ser que el bounce haga un silencio antes de meter el audio todo lo que se escuche absolutamente todo lo que estés escuchando es lo que va a ir al bounce por lo tanto hay que tener cuidado de no poner un solo por ejemplo si pusiéramos solo déjenme cambiar aquí en el vídeo anterior me trabé y dije que lo de hacer el esto del narrow mix era con un short cut bien raro no es command option m en la mac y control alt m de mama o de mix en la pc ok entonces si tenemos un canal en solo y le damos playback lo único que se va a exportar es esto que se está escuchando entonces varios mitos uno no tienes que seleccionar todos los canales con que selecciones uno del principio donde quiere reproducir al final a donde quiere llegar eso es suficiente porque eso es tu selección de reproducción y la otra es obvio ten cuidado de no poner un canal en solo que estén abiertos todos los canales que quieres escuchar porque eso es lo que se va a exportar como un bounce ok entonces una vez que tienes esto entramos en el menú de file y le decimos aquí bounce depende de la versión de pro tools que tengas puedes ir vamos mix o puedes ir bounce to disk y en este caso vamos a darle clic aquí tengo la versión más reciente o casi la versión más reciente entonces le cambiaron un poquito al nombre de estas cosas y puede ser que esta ventana cambie un poquito comparado con lo que tú tienes pero en esencia es lo mismo ok como vamos a hacer el bounce le tenemos que poner un nombre entonces vamos a ponerle aquí mezcla de la orquesta ecléctica le voy a poner el acento pero no siempre funciona esto de poner el acento te recomiendo mejor evitarlo aquí me voy a arriesgar a ponerle el acento aquí le puedes elegir qué formato quieres y miren podemos hacer waf aif o mp3 alguno de ellos pero además de eso aquí hay que seleccionar la fuente todo lo estoy mandando a la salida 1 y 2 de mi mezcladora por lo tanto esta es la salida correcta y todo lo que esté sonando en esa salida es lo que se va a mandar al bounce ok podemos agregar salidas adicionales si es que lo quieres esto se usa más en postproducción en otros flujos de trabajo pero si tienes múltiples salidas a diferentes dispositivos podrías hacer un bounce por cada uno de ellos luego aquí abajo podríamos agregar una versión mp3 eso es increíble porque puedes hacer la versión en waf más un bounce simultáneo en mp3 ahorita en este caso bueno vamos a dejarlo activo para mostrarles cómo funciona pero no es forzoso que lo hagas nada más un detallito si le pones mp3 aquí como la mezcla principal ya no tienes la opción de mandar una segunda mezcla pero si pones aquí waf o aif si tienes la opción de hacer una mezcla extra a un mp3 ok y aquí tenemos que seleccionar el formato yo les recomiendo siempre poner interlift interlift va a ser un archivo estéreo que contiene los dos canales izquierdo y derecho pero tienes la opción también de hacer un mono sumado o de separar para tener un bounce con el canal izquierdo y otro con el canal derecho en múltiple mono ok aquí como dije vamos a ponerle en interlift eso me pasa por andar explicando estas cosas el bit depth es lo que tú vas a mandar y en este caso voy a hacer un bounce en 24 bits pero consideren que si vas a hacer un bounce en 16 bits se recomienda poner un proceso de diter al final en el máster no lo voy a hacer en este caso yo voy a exportar a 24 bits porque es como tengo la sesión pero si exportas a una resolución más baja que la que tienes en tu sesión se recomienda poner un diter d i t h e r diter al final del proceso el sample rate lo voy a manejar en 48 porque es lo que tengo y esta es la versión mp3 que más podríamos importar este bounce a la sesión después de hacerlo no lo voy a elegir ahorita y aquí abajo siempre fíjense en dónde estás haciendo el bounce por default el bounce se va a ir a la sesión que tienes en el disco duro en la carpeta de bounce files pero tú podrías aquí elegir a dónde quieres mandar el bounce sale yo lo voy a mandar ahorita exactamente aquí donde debe ir por default y este último indicador que dice bounce offline es muy práctico si tú ya escuchaste la mezcla ya estás segurísimo de que así quieres que suene ya no tienes que volver a escuchar toda la mezcla de principio a fin digo aquí son 20 segundos pero si esto fuera un proyecto de una hora tal vez no quieres volver a escuchar todo el proyecto de una hora si le pones offline la mezcla se va a hacer más rápido que tiempo real y no la vas a escuchar aunque si es bien importante que estén seguros de que como como lo quieren exportar así es como suena ok entonces offline nos sirve para hacer la mezcla fuera de línea sin estarla escuchando sin darle playback y aquí le voy a dar bounce ok entonces en este caso como tengo la mezcla de bounce en waft y además en mp3 me abre esta otra ventana y aquí fíjense que podemos seleccionar esto yo les recomiendo que no se pasen mucho de 128 160 kilobits por segundo está padrísimo si quieres hacer una mezcla bastante decente 192 creo que ya está un poquito pasado de calidad para por lo menos para mp3 no pero bueno aquí tienes todas las opciones en este caso le voy a poner 128 y aunque esto te lo ofrece aquí yo rara vez utilizo esto aquí le puedes poner metadatos sale entonces le voy a llamar aquí nada más orquesta y aquí puedes poner el nombre del artista del álbum comentarios y aquí algunas otras cosas y también puedes poner metadatos yo usualmente no hago esto lo hago después en itunes y en otras herramientas por cierto antes en versiones anteriores a pro tools aquí te aparecía la opción de exportar directamente a itunes ya no aparece pero no pasa nada se puede pasar del lugar a donde se hizo el balance a itunes ok eso es una preferencia personal yo prefiero poner esto en itunes pero vamos a darle aquí ok y miren como de volado o sea casi 20 veces 19.5 veces más rápido que tiempo real me hizo el bounce lo exportó no lo escuché pero si yo me voy al escritorio y ahora me voy a la sesión en la que tengo los archivos aquí hay una carpeta que dice bounce files y vamos a echarle un vistazo aquí tengo los dos archivos el waf y el mp3 yo te recomiendo siempre escucharlos vamos a escuchar esta versión del waf le voy a bajar un poco al volumen a ver por qué me está abriendo esto aquí por lo menos verificar que si esté sonando bien que no haya ruiditos que no haya cosas extrañas y bueno esta es la versión waf y aquí también tenemos la versión mp3 nada del otro mundo si quisieras ponerle más metadatos una imagen y demás este archivo lo puedes subir al itunes y en el itunes le puedes poner imagen metadatos y quién sabe qué tanta cosa pero por el momento no lo voy a hacer así lo que se me hace sorprendente es que puedes hacer dos o tres o cuatro bounce simultáneos digamos que el waf más el mp3 más la versión de otra de las salidas si quisieras organizar tu sesión de tal forma que digamos todo lo que sean cuerdas se vayan a una salida todo lo que sean metales se vayan a otra salida todo lo que sea este no sé teclados se vayan a otra salida podrías hacer esto por capas pero eso ya creo que es muy muy complicado y pues bueno obviamente lo explicaremos más adelante en otra sesión pero eso es lo que se hace a la hora de hacer un bounce y antes de irnos les quiero mostrar que en la ventana de mezcla si quisiéramos bajar a 16 bits aquí en el último proceso se recomienda poner un proceso de díter déjenme ver dónde está el díter no me acuerdo dónde está el díter entonces les quiero mostrar también aquí que podemos buscar y vamos a escribir aquí díter ahí está díter está en la orillita de la ventana pero aquí aparece este plugin díter muy importante cuando bajas de bits muy importante que también sólo lo hagas una vez en el último proceso de la sesión y sólo cuando bajas de por ejemplo 24 bits a 16 sólo cuando bajas de bits no se aplica en otros casos ok yo así intencionalmente no lo hice en esta sesión pero si quisiera hacer un máster para cd cuando vale la pena para esta orquesta ecléctica pero bueno si quisiéramos hacer un máster de un CD tal vez habría que aplicar el díter al final del proceso ok pues bueno esto es el contenido de digamos el nivel básico de pro tools si tienen ganas de aprender muchas otras cosas les recuerdo que hay bastantes vídeos son más de 50 vídeos que pueden ver y por supuesto leo los comentarios de ustedes mándenme por ahí en comentarios de youtube que otras cosas quisieran saber algunas preguntas y en función de eso estaré grabando algunos vídeos nuevos sale espero que les haya gustado espero que les haya servido mucho y pues bueno es un placer poderles ayudar con esto para que aprendan pro tools y por aquí nos seguiremos viendo sale que tengan un excelente día y por aquí nos vemos bye